de la Auditoría Superior de la Federación y atentos a las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Los baños soletanos, por ningún motivo debemos permitir que grupos o personas sobran o distraigan para ti y en su beneficio propio, el patrimonio público del municipio. El servicio de agua potable requiere amplia intervención en su operación. El estado de quebranto financiero heredado, los adeudos a la CONAGUA y una mala asesoría de algunos líderes a los trabajadores municipales propició un resultado no deseado para nosotros. Que lejos de ayudar a la solución, lo agravó. Fue los trabajadores en protesta por falta de pago a las aportaciones de seguridad social, tomaron la decisión de parar labores. Y con el fin de que estas arrecaciones no tengan impacto importante en el servicio, personal de algunas dependencias municipales fueron condicionados para atender algunas áreas operativas del organismo público que opera y administra el servicio. Actualmente, está por concluir una auditoría del organismo y que, junto con un estudio integral para detectar las áreas de oportunidad del sistema, nos permitirá tomar las decisiones para su rescate y encarnamiento integral. Al respecto, estoy seguro que la sensibilidad que hemos encontrado en la dirección del ESTEI nos permitirá resolver de manera definitiva el pago de las cuotas pendientes de al menos los últimos cinco años. Por cierto, es pertinente mencionar que en nuestra búsqueda de precios pertenecientes al municipio para ofrecer el pago por los adeudos al ESTEI en las aportaciones de cuotas laborales de los trabajadores del sistema municipal de agua potable, se detectó que el miércoles 26 de agosto del 2015 18 hectáreas de un predio ubicado en San Lorenzo, Oshma fue vendido al gobierno del Estado y pagado al presidente municipal saliente tres días antes de la entrega a esta administración. La cantidad por esta operación ascendió a 12 millones de pesos de lo cual no se encontró clara su destino final. Pues toda la documentación correspondiente a la cuenta pública del último mes de gestión y junto con las experiencias de las obras por recursos federales fueron retiradas de los archivos administrativos municipales. lo que se hizo constar desde luego en el acta de entrega-recepción.